En el asentio de esta semana se combinó lenguaje y matemática, o razonamiento lógico, como decirlo así. La pregunta siempre es la clave, ¿cuántos animales van hacia el mar? Y en el enunciado, todo estaba en tiempo pasado, la tortuga vio los cangrejos mientras se dirigían al mar, cada cangrejo vio tantos pelícanos mientras se dirigían al mar, y cada uno llevaba. Todos te han pasado, ya todo eso pasó, la respuesta es ninguno, porque la pregunta es ¿cuántos van o cuántos fueron?